¡Esos saltos de Jalisco, qué bonitos! ¡Qué rechula es esa tierra donde yo me lo nací! ¿Dónde tengo yo una novia? En la pila del bautismo Al echarle agua bendita la guardaron para mí Soy alteño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón De un orgullo que me llena Que no me cabe en el pecho Y por eso satisfecho yo le canto a mi región ¡Ay! Los saltos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda Puro y quito corazón ¡Tierra linda!